Soy Andrés Machuca, del SUTEBA Matanza, de la agrupación Docente de Base. Soy parte también de la comisión directiva. Me parece importante traer a colación a este plenario, que es una institución tan importante de lucha antiburocrática, informe de nuestro distrito. Un distrito que está atravesado por la emergencia educativa que nos da el gobierno hace más de 23 años con la serie de reformas educativas que hemos sufrido de la clase política. Nosotros el miércoles primero tuvimos un importante reuniente delegado de más de 100 compañeros y se armaron comisiones en cuanto a las preocupaciones que tenemos con respecto al problema de infraestructura y los problemas del régimen académico, acoso laboral y medio ambiente. Me llamó muchísimo la atención la nutrida cantidad de compañeros que se fue a la comisión de acoso laboral. Yo particularmente soy el secretario de formación política del SUTEBA Matanza y hacemos una serie de talleres de formación de manera itinerante y pretendidamente evolutiva por el gran distrito de La Matanza. Nos vamos trasladando por las localidades. Y siempre nos pasa que a pesar de que distribuimos de manera un poquito verticalista, pero para no vaciar comisiones a los compañeros, se terminan pasando muchos a la comisión de acoso laboral. Y esto lo traigo a la colación a propósito de que el viernes conmemoramos los dos años de haber conquistado o reconquistado en algunos casos las seccionales de este importante sindicato que estamos construyendo entre todos que es el SUTEBA a la burocracia de la Celeste. Ya llevamos más de la mitad del camino transcurrido del mandato que nos dio la base docente. Y es muy importante que asimilamos que dentro de nosotros hay una tensión y un debate permanente de cuál es la mejor política. Yo creo que es muy importante que mañana este plenario se pronuncie con respecto al paro de arte. Pero es sabido también que necesitamos y tenemos una discusión que tiene que ver con la toma de iniciativas integrales de una nueva escalada de lucha de la multicolor. Nosotros en La Matanza tenemos discusiones muy fuertes al respecto con lo que tiene que ver con movilizar a la base y darle toda la creatividad en lo que tiene que ser un enfrentamiento a este gobierno tremendo. Por eso consideramos que el momento está muy asignado por la campaña electoral. Y nosotros realmente necesitamos de lo mejor que podemos asignar en la multicolor una contracampaña contra esta clase política que va por el ajuste. Porque no es solamente que nuestro gobernador tiene las mejores condiciones del régimen burgués para ser el presidente de los argentinos. Es que hay todo un régimen que apoya un ajuste en toda la línea a propósito de los ejemplos que están dando los compañeros de cómo lucha el pueblo griego. A nivel regional se está imponiendo toda una situación en Brasil, en Venezuela, en Chile, ahora que se retiró la Copa América que un poco también condicionaba las manifestaciones de nuestros pueblos en la región latinoamericana. A mí me parece fundamental que nosotros aprovechemos este no inicio para tener medidas de confrontación serias de imponer en estos 33 años que tenemos de conquista del patrimonio de los argentinos, porque es bastante diferencial de la democracia que derrotó a la dictadura militar, le pongamos un lugar a lo que es la defensa de la educación pública. Porque es lo que nos va a permitir trascender las luchas que puedan llevar a caer en la trampa de una visión corporativa con respecto a un apoyo de lo que significa luchar por la educación pública en nuestro país. Porque este régimen ha tenido por lo menos unos dos años la posibilidad de gestionar siquiera el espasmo del pueblo en cuanto a ajustes hiperinflacionarios. No ha habido hasta ayudas sociales, ni siquiera se nos ha dado la oportunidad de una crisis política. Pero nosotros tenemos que imponerla por los costos gramáticos que esta tiene, de una lucha organizada del pueblo docente y de los docentes del pueblo argentino, mejor dicho, por imponer una política de nueva iniciativa en la lucha por la educación pública. En Matanza está habiendo una persecución de compañeros delegados. Esto es algo importante. Hemos empezado a llegar a conclusiones dentro de lo que es el cuerpo delegado entre distintas agrupaciones que defender a un delegado implica cuestionar a la dirección general de escuela de plano. Es una clase política que permanece petusta desde hace añanes sin ningún tipo de cambio y posibilidad de darnos legitimidad en cuanto a nuestros reclamos, de lo que empieza a ser la necesidad de un gobierno docente en educación. Pero si nosotros no tenemos una iniciativa de dar con todo a la creatividad de la maestra, con medidas radicales, pero dándole lugar en las asambleas que las compañeras puedan salir en esta decisión internal y que no sea simplemente un paro pasivo en un inicio de clases, me parece que vamos a estar en la senda de un necesario modelo económico de los trabajadores en la Argentina, donde la educación tenga un punto fundamental. Y es esto que lo que me parece es que las fuerzas políticas que pretendidamente declaran que enfrentan el ajuste, tienen que ponerse a colación de que más allá del yo voto, yo lucho por un problema económico de los trabajadores, está quedando en claro que necesitan los venezolanos, necesitan nuestra región latinoamericana, necesita Grecia y la educación tiene que tener un rol fundamental. Gracias, compañera.